Música 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 Tus espaldas tienen el templo de Dendur, es un templo egipcio completo, que se ha trasladado aquí por una razón, los Estados Unidos no se los robó en ningún lado, como hay gente que dice que andan por ahí robando, no se lo hacen por otro lado. Música Se iba a construir la represa de Ashuán, que en su momento fue una de las más grandes del mundo, y todavía sigue siendo una de las represas más importantes. Música 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 ¿Y un ser de qué rayos? Azul. Perfecto, muy bien. Estamos bien encaminados.